¡Suscríbete al canal! Que nos bendigas, y a la vez también para que nos instruyas a través de lo que está contenido en este libro. Háblanos, instruyanos, enséñanos, capacítanos, porque queremos Señor hacer Tu voluntad. Queremos mantenernos en las sendas donde Tú nos has colocado. Para ello necesitamos la dirección de Tu Espíritu Santo. Necesitamos la autoridad que Tú nos has conferido como iglesia. Y de ahí todo lo demás, lo cual Tú añadas, va a ser muy recibido de parte de los que te servimos. Ahora Señor, danos sabiduría, discernimiento, otórganos retentiva para retener lo que hoy aquí vamos a aprender a la luz de esta enseñanza. Salva a los que son amigos, y si alguien se hubiese alejado de Tus caminos, hazle volver. Porque hay muchas ovejas descarriadas que van en todos sus propios caminos, creyendo que hacen lo adecuado, hacen lo correcto, cuando seguir los dictámenes de nuestro corazón es ir perdidos. Porque Tu Palabra dice que nuestro corazón es mentiroso, ¿quién podrá conocerlo? Gracias Señor, por haber traído a mis hermanos acá a esta congregación. Y que ellos disfruten de Tus promesas, de Tus bendiciones. Es nuestra rogativa en Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8. Vamos a estudiar la apertura del séptimo sello. Estamos ahorita desarrollando las temáticas del sonar de las trompetas. Vamos a ver el sonido de la tercera trompeta que trae. Capítulo 8 de Apocalipsis. Dice la Biblia la palabra del Señor en el versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Porque se hicieron amargas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si están amables. Los que están aquí adentro. Para entrar ya en detalles y no estarle dando vueltas a tanto asunto que ya hemos observado. Vamos a ir directamente al grano a la explicación del sonar de esta tercera trompeta. Es decir, del tercer ángel que tocó la tercera trompeta. Cuando se van desatando cada uno de estos juicios, uno tiene que ir prestando toda la atención de vida. Si ya usted ha estado aquí con anterioridad, va a ir apreciando que mientras se vaya dando esa secuencia, parece ser que los juicios van incrementando aún más, como en el caso del sonar de esta tercera trompeta. Si ya quizás no hubo mucha mortandad en los otros juicios, o en el tocar de las otras trompetas, aquí sí va a haber grande mortandad. O sea, ahí se puede apreciar, antes de estudiar los textos que hemos compartido, que conforme vayan avanzando estos juicios, porque eso es lo que son el sonido de las trompetas, juicios directos hacia los moradores de la tierra. Eso se va a ir encrudeciendo mucho más todavía. Y eso es lo duro, porque no se puede esperar mejoría ante esos juicios que van a llevar una secuencia. O sea, no se le puede dar esperanza a nadie y decir, mire, el próximo que venga, el próximo juicio, va a ser más leve. Así es que, paciencia, ¿verdad? Aquí no se trata de eso, hermano. Eso de la paciencia, o de... Espere, verdad, probablemente lo que venga va a ser más leve. Eso no se puede dar en esta época. Se puede dar... Estoy señalando la época del futuro. Eso se puede dar en nuestra época, ahora que la puerta de la gracia está abierta. Porque usted mismo quizás lo ha vivido cuando, por ejemplo, aquí en San Lorenzo hubo un enjambre sísmico. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. A cada momento, entonces, algunas personas que vivieron ese enjambre sísmico en San Lorenzo, muy cerca de acá, de Huachapán, le daban aliento a otras personas con expresiones de este tipo, ¿verdad? Hermano, no se preocupe. Yo le estoy diciendo eso porque lo escuché. Y algunos cristianos le decían a los amigos, no se preocupe, ya va a pasar esto. Esto es leve. Esto no va a estar para siempre. Y de igual manera, cuando sucedieron los enjambres sísmicos, hace unos tres días, en el oriente de nuestro país, se dieron también ese tipo de problemáticas. Y en San Salvador también, en la capital. Entonces, más de alguien le puede dar esperanza a otro decirle, mire, y dicho y hecho, el enjambre sísmico de acá pasó. El de San Salvador pasó, el de Oriente. Todavía siguen dándose algunas cosas ahí, pero pasa. Y a eso que se da, la gente llama, que es algo natural, es parte de la misma naturaleza. ¿Verdad? Pero a esto, a esto que va a suceder, y se va a presentar en el futuro, no se le va a dar esperanza a nadie. Esperanza la tuvo la gente, leve, ya va a pasar, pasó. Todavía Dios concediéndole chance, oportunidad a la gente de arrepentirse. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras la puerta de la gracia está abierta, hay oportunidad para cualquier persona. Pero en cambio aquí, va a ser muy difícil. Porque ante estos eventos, son juicios, pero tremendo los que vienen. No es nada, hermano, lo que se presentó allá en el libro del Éxodo, cuando, digo, no es nada, no estoy rebajando ese tipo de trato que Dios tuvo con los egipcios. No estoy rebajando eso. sino al compararlo, es más tremendo esto que viene en el futuro que lo que sucedió en el Nilo. Allá se convirtió el agua en sangre. No solamente en el Nilo, sino que cuando iban a las fuentes, las fuentes también, como de todas esas fuentes que habían ahí en Egipto, dependían del Nilo, hermano. Ahí estaban los acuaductos que iban directamente a las casas de las personas. Entonces, claro, aparecía no agua pura, clara, sino sangre. Esto será más tremendo lo que viene en el futuro. Y presento el otro ejemplo. Ustedes mismos saben que cuando Israel ya hubo pasado hacia el otro lado, es decir, donde ellos estaban en Pea y Jarot, dice la Biblia, y cuando Dios les abre el mar rojo y ellos pasan hacia el otro lado, allí hubo alegría, hubo danza, hubo algarabía, alabanzas a Dios. María tocó el pandero y todos cantaban. Pero eso no fue para siempre. De ahí para allá tuvieron que caminar tres días de camino. Fueron probados, hermano, por Dios. Entonces, en esa prueba que ellos estaban pasando en el kindergarten del desierto, lo primero que ellos sintieron en su cuerpo físico que es normal, es sed. Es sed. Sus cuerpos comenzaron a deshidratarse tres días de camino. Es lógico. Entonces, comenzaron a murmurar. Y en ese mismo instante ellos llegan a un sitio donde ven que hay agua y esas aguas, ellos al probarlas, al ingerirlas, no eran adecuadas para el cuerpo porque la Biblia dice que eran aguas amargas. Por eso es que a ese sitio se le colocó como el nombre de Mara. Porque sus aguas eran amargas. Es decir, la explicación correcta es que las aguas de ese sitio eran salóbrigas. Las aguas salóbrigas no son digeribles para nuestro cuerpo. Usted ha ido al mar, traga un poco de agua, le dan náuseas. Dan náuseas porque ese no es el tipo de agua adecuada para nuestro cuerpo. Si nosotros, hermanos, en nuestro cuerpo, el 95% de nuestro organismo es agua. O sea, que somos pura agua. O sea, que cuando alguien le diga que somos pura lata no le crea. Pero cuando le diga que somos pura agua, sí. Porque así está constituido nuestro organismo. Entonces, como no eran adecuadas las aguas, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y viene Moisés y lo que hace es acudir a Dios. Es lo que todo cristiano tiene que hacer. Acudir a Dios. En él encontramos el mejor refugio. Entonces, cuando acude a Dios, Dios sabe lo que está sucediendo. porque es la prueba para ellos. Y viene Dios y le dice a Moisés que corte un árbol y ese árbol lo haga caer sobre esas aguas salobrigas. Y Moisés obedece a Dios, lo corta y cae el árbol a las aguas salobrigas. Y cuando esto sucede, que el árbol cae, entonces las aguas se endulzan. Es decir, que quedan apropiadas para poder digerirlas. Allí se produjo un milagro, hermano. Pero, ¿quién produjo ese milagro? Dios. Quiero que capte la idea ahora que estamos iniciando la introducción. Estamos yendo al grano. No estoy presentando un resumen del tema pasado. Pero, ¿cuál es la idea que yo tengo que captar? Allá en el Nilo, la fuente de los egipcios en sus casas se convirtió en sangre. Aquí en este sitio, después de tres días de camino de Israel, salobrigas. Una cosa es salobriga, amarga, como dice la Biblia, que las aguas convertidas en sangre no se compara esto a lo que viene en el futuro. Veamos entonces la narrativa aquí y expliquémoslo en el desarrollo de esta temática. Leamos el versículo número 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. tocó el ángel la trompeta para que el juicio fuese derramado sobre los moradores de la tierra. Llegó el momento, se tocó y cuando se da esa señal, ese toque de la trompeta es cuando se da este juicio dice que cae del cielo una gran estrella. Cuando uno observa esto a la luz de la Biblia y uno se va al plano científico, esto muchos lo están esperando hermano y esto no es ninguna fantasía, ningún invento. Todos hemos sabido que a través del internet hace poco los científicos de la NASA confirmaron la aparición de ese planeta que se llama Nibiru. Que todos lo cuestionaban que era una falseta. Entonces hace unos días pasaron un reportaje donde hicieron una entrevista a los científicos y ellos constataron que es verdadero y que viene sobre la tierra. Esa es una. La otra la voz de alarma que suena en las redes sociales es que viene un asteroide y que va a pegar contra la tierra y eso va a causar grandes catástrofes en el interior del planeta. Eso es lo que se da, se escucha, se lee, se observa como el pan caliente en las redes sociales. Claro, no todo lo que está allí introducido, está metido allí es verdad. algunas cosas son falsedades son mentiras por eso es que tenemos que tener sumo cuidado en poder hermanos recaudar datos que sean fieles y no que sean falsos. Pero se espera eso, algo que venga de arriba y entre este planeta. pues fíjense que eso que los científicos desde ya están como anticipando verdad y algunos lo están reservando pero hay un canal por ejemplo que se llama History Channel en su reportaje en su análisis científico que ellos hacen porque usted lo puede ver de manera clara acerca de lo que yo estoy explicando acá. entra ese asteroide pero pega en la tierra ya y ya se observa que el dato es sergiversado y que no concuerda con lo que está escrito aquí lo que sí debemos de aclarar es que una cosa es lo que los científicos dicen lo que dice History Channel y otra cosa es lo que la vida dice cuál es la fuente más confiable yo se los he enseñado a ustedes lo que está escrito en la Biblia aunque ellos lo trastornan de una manera diferente ya la Biblia con miles de años de anticipación ya hablaba acerca de lo que viene y por eso es que nosotros no nos tiene que extrañar acerca de esto que viene porque nosotros ya estamos preparados yo no sé yo no sé si usted puede decir esa expresión yo ya estoy preparado puede decirlo con convicción o todavía tiembla o todavía de que las personas que ponen en el Facebook pone porque todos esos temas venimos desarrollándolos y ya tenemos meses y una hermanita pone abajo en el Facebook pone abajo acerca de los temas proféticos coloca esta frase que rezan así dice no todos estamos seguros y fíjese hermano que hay verdad en las expresiones de esta hermanita porque es la realidad muchos cristianos no están seguros ni en lo que creen y no tendría que ser así nosotros tenemos que estar seguros en quien hemos creído y depositar nuestra fe en Jesús no es una cuestión vana o incierta sino que el depositar nuestra fe en Jesús fuimos salvos fuimos librados de ir al infierno las cadenas fueron reventadas ya no somos esclavos del diablo sino que ahora somos esclavos del rey tenemos paz gozo y sabemos por esa misma confianza y seguridad que tenemos por convicción propia que lo que viene no es para nosotros esa es la seguridad pero hay personas que no están seguras de esto entonces volvamos acá dejemos el comentario a un lado y volvamos a la explicación de la temática cuando toca entonces la trompeta cayó del cielo una gran estrella la palabra en el griego para estrella es la expresión áster eso es lo que da conocer en su connotación y áster uno tiene que tener sumo cuidado cuando la interpreta ve la frase áster porque la palabra áster puede referirse a cualquier cuerpo celeste claro aparte del sol y de la luna pero puede referirse a cualquier cosa o como alguien dijo en uno de sus libros puede ser un objeto pero que puede ser ese objeto puede ser un cometa o un meteorito cometa decía alguien porque los cometas en nuestro análisis verdad trae una cola encendida como de fuego puede ser que se refiera a eso verdad al mencionar la palabra en el griego áster estrella meteorito o un cometa por su cola encendida ahora cuando esto entra a la tierra porque viene directamente para acá el ángel suena a la trompeta mire que tremendo esto no es coincidencia hermano y no es accidente vamos a decir lo que este meteorito o este asteroide o esta estrella entra al planeta yo siempre he dicho esto que cuando uno anda mal uno anda mal y uno es hijo de Dios Dios no se equivoca cuando habrá de tratar con sus hijos la frase que reza la Biblia es esta al hijo que Dios ama lo corrige Dios no corrige bastardos Dios corrige genuinos cuando somos corregidos alegrémonos porque ese señal que somos hijos de entonces ahora vea esto lo que lo que quiero ilustrarle verdad como ilustración cuando andamos mal entonces Dios habrá de disciplinarnos porque Dios no castiga Dios castiga a los impíos el castigo es para los impíos pero la disciplina es para sus hijos que quede muy en claro eso porque porque no Dios no castiga porque el castigo de nuestra paz dice Isaías fue sobre él en el madero para nosotros no hay castigo no hay disciplina entonces cuando Dios dice este como que no quiere entender verdad este como que se ha endurecido el dinerito lo ha vuelto orgulloso porque cuando una persona progresa económicamente es muy reacio ante las cosas espirituales no le gusta servir hace lo que le planta la gana hace sus diviertes mas no sabe que si es un hijo genuino ahora vuelvo a repetir la frase si es un bastardo lo va a dejar que se pierda pero si es alguien genuino viene Dios y dice ahora voy a tratar contigo y es donde yo he pronunciado aquella frase que dice donde Dios pone el ojo pone la bala hermano y Dios no se equivoca le voy a dar este comentario que apareció una hermanita hace 15 años 15 años acá y pasó a dar el testimonio verdad ya no está acá pero fue un testimonio sin sin eficacia era un testimonio eficaz y en su testimonio dijo yo venía de termos del río dijo la hermanita y venía de pasear y nunca venía los domingos a la iglesia me había vuelto mundana dijo yo creo que esta es una señal para los mundanos que están aquí también porque donde Dios pone el ojo pone la bala papito ya no venía a la iglesia y no venía a servir sino que andaba en diviertes en Guatemala así lo expresó la hermanita aquí solo paseando en diversos lugares cuando el testimonio fue este dice que atrás venía del pica en su pica venía sentada cuando en el cruce de termos del río arranca con todo porque hay que tener mucha precaución vehículo por acá cuando uno se va a meter por acá y tiene que agarrar la carretera hacia acá hacia occidente ¿verdad? cuidar de los vehículos que vienen de por allá por la fábrica y más estos que vienen van para San Salvador entonces el hermano le dio con todo hermano y cuando le da con todo cae tirada la hija y ella en medio de la calle y les pasa un vehículo a las dos pero ¿cuál es el testimonio ahí? sintieron que la llanta les pasó y ninguna de ellas les sacó la tripa gloria a Dios dice por la tripa no murieron ahora alguien diría pero ese accidente de manera continua se dan en nuestro país sí pero ahí no fue algo normal ahí Dios permitió que el sopa al principio entendieron y vinieron a dar el testimonio sí pero eso pasó un mes y medio ¿qué se hicieron? yo no sé pero es una cosa cuando uno anda mal directamente el tiro va a ir para ti y para mí Dios no se equivoca no es accidente si usted anda pandeado déjeme decirle que si usted es un genuino de Dios Dios ya le puso el ojo Dios ya te puso el ojo picado y más de alguien porque así es ¿verdad? cuando Israel se volvía al pecado ¿qué hacía Dios en el antiguo testamento? tocaba el corazón de los enemigos de Israel y venían pum apretaron y cuando eran apretados se volvían a Dios y cuando ya no eran apretados se volvían al pecado mire que juego el que aparece aquí entonces cuando alguien es un hijo genuino Dios ya te puso una mira y no vayas a venir diciendo aquí en la iglesia es que yo creo que fue coincidencia quizás el señor que disparó no era para mí pero se equivocó no, si te cayó a ti para ti era hay un hermanito que tuvo un accidente aquí muy amigo mío pastor me acaban de contar yo lo vi ahí aparece en el facebook de uno de los pastores de nuestra misión y venía manejando de aquí y el papá apareció hace es algo fresco mes y medio estaban dos personas en la parada de buses que ni es parada de buses y se le va el carro hermano para donde iban esas personas se los pasó llevando lo que sale en el comentario todavía a través de las noticias de cuatro visión fue esta sangre corrió en la carretera de Chalchuapa corrió sangre y de hecho hasta las cámaras acercaron al montón de sangre y aparece en el mano cuando la grúa le sacan su carrito y él con dolor en su corazón porque atropelló dos personas se le fueron los frenos la dirección del vehículo y la pregunta que le hice yo al pastor ayer ayer fue domingo verdad no el sábado tuvimos una reunión aquí privado y le dije y el hermano quien yo estimo que pasó cállese pastor me dijo cuánto le cobraron cuánto le sacaron sobrevivieron las personas símices sobrevivieron y fue grave pero fíjese que mire como Dios me dijo los dos eran caídos del evangelio entonces cuando él pensó que le iban a acusar con los tribunales uno de ellos le dijo no hermano le dijo yo andaba pandeado en el evangelio y entiendo que fue Dios quien mandó ese sopapo le dijo así es que ya me reconcilié le dijo en el hospital le dijo cuánto alaban al señor entonces hermanito hermanito Dios no se equivoca donde envía su tiro no se equivoca por eso es que al hablar de esto que estamos dándolo a conocer en las experiencias ilustrando lo que viene es mejor andar en rectitud ahora sí si un porrazo le cae andando en rectitud y es su día pues en ese día no vamos hermano pero imagínate que alguien ande de pícaro Dios no se va a equivocar hermano a que le pasó esto por eso Dios no se equivoca más vale que entendamos por buenas a las buenas pero Dios no se equivoca entonces el tiro este así lo voy a narrar de esa manera más literal verdad cuando suena la trompeta sale el meteorito acuérdense que hay otros planetas hay otros planetas hay más planetas porque porque no agarró para otro planeta esa estrella porque el tiro viene para la tierra directamente para los moradores de la tierra o sea aquí no hay ninguna equivocación que se desvió hay que ver si lo desviamos alguien puede pensar de esa manera y mandar un cohete una nave espacial hacia arriba para tratar de desintegrar hacer explotar pueden hacerlo pero aunque lo hicieran y tuvieran la capacidad porque la tienen no se debía porque ya está escrito aquí apareció ese aster y cuando entra se estrelló directamente no contra la tierra o sea en lo seco pues aquí adentro en el interior ya sino que contra el océano mientras fería entrando permanece intacto pero cuando entra la atmósfera terrestre se desintegró y cuando se desintegra en la atmósfera terrestre cuando entra causa grandes estragos mire como Juan lo vio aquí dice ardiendo ¿cómo entra? ardiendo ¿cómo? ¿cómo qué? como una antorcha como una antorcha la palabra antorcha en el griego es lampas dice que lo ve ardiendo lampas como una antorcha esa palabra lampas se emplea en el antiguo testamento para describir meteoros y cometas y cuando cae y se desintegra los fragmentos llameantes del objeto que entró y que explotó caen se diseminaron sobre el mar y se cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas que terrible hermano lo que viene ¿verdad? sobre la tierra parte de los ríos sobre la tercera parte sobre las fuentes de las aguas y cuando cae entonces es cuando se contaminan se contamina el agua potable se contamina todo las aguas del mar todo se contamina y por eso es que en el versículo 11 dice quien le colocó ese nombre fue Dios porque aquí está escrito en la Biblia y dice y el nombre de la estrella es Ajenjo así se llama Ajenjo ¿por qué le habrán colocado el nombre de Ajenjo? bueno un escritor dice por los efectos que este asteroide cuando explote va a causar sobre las aguas por los efectos por eso es que se le coloca el nombre de Ajenjo porque sus efectos son mortíferos pero pero en realidad ¿por qué? ¿qué tiene que ver esa estrella con el Ajenjo? ¿por qué? todos los que estamos aquí sabemos que hay Ajenjo existe el Ajenjo por si alguien preguntara ¿y qué es Ajenjo? dice que la palabra en el griego para Ajenjo es la expresión axintos así se escribe y así se pronuncia axintos y axintos es una palabra que no se usa en otra parte de la Biblia sino solo aquí en Apocalipsis axintos pero hablemos directamente ¿qué es entonces el Ajenjo? es una planta es un arbusto y ese arbusto tiene hojas y esas hojas se usan en la fabricación de axintio axintio una cosa es en el griego la expresión axintos pero otra cosa es cuando ya se saca del derivado de ese arbusto de esa planta de las hojas mismas cuando se cortan se usan para la fabricación del axintio así axintio y o no axintos el axintio lo sustraen de la planta esta de ese arbusto de sus hojas y lo que crean de ella es licor para los bolitos crean licor pero ese licor que muchos han intentado crear es tóxico del axintio es tan tóxico que que muchos lo han fabricado pero hay países que han visto su resultado y al ver sus resultados que son tóxicos son desastrosos lo han prohibido la mayor parte de países estamos hablando del ajenjo del arbusto de sus hojas de la planta que es lo que sacan ahora la idea es esta si esto es tóxico entonces que es lo que viene desde arriba por eso es que le colocaron el nombre a esa estrella de ajenjo porque tiene esos mismos efectos tóxicos dice que en la biblia en el antiguo testamento se menciona el ajenjo ocho veces ocho veces en el antiguo testamento y cuando se menciona en el antiguo testamento ocho veces el ajenjo la expresión se asocia con la amargura uno el veneno dos tercero y la muerte con las expresiones que aparecen ocho veces aquí en el antiguo testamento yo únicamente voy a mencionar algunos versículos para que usted capte la idea acerca de lo que estamos aquí enseñando hoy abra su biblia por favor abra su biblia vamos a ojear nuestras biblias en deuteronomio capítulo 29 el versículo 18 deuteronomio capítulo 29 versículo 18 quiero que lea conmigo hermano siempre insisto cuando tengamos alguna cita bíblica leamos la voz en cuello no leamos con la vista capítulo 29 el versículo 18 quiero que lea conmigo ya lo tiene leamos todos juntos por favor no sea que haya entre vosotros para un mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca yel y ajenjo hasta allí ahí se menciona la palabra haya en medio de vosotros raíz que produzca yel y ajenjo esa es una de las ocho veces que aparece la expresión acá y repito que está asociada a la expresión misma hermano con lo que es la amargura lo que es el veneno y con lo que es la muerte con eso se asocia hay otra otro texto más que quiero compartir con ustedes y está en el libro de Proverbios capítulo 5 el versículo número 4 quiero que lo busquen Proverbios 5 4 vamos a leerlo todos juntos también 5 4 léalo conmigo más su fin es amargo no veamos desde arriba hermano para que entienda mejor desde arriba hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes con seco y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite pero cuál es el resultado más su fin es amargo como el agenco agudo como espada de dos filos para los que andan ahí en lo ilícito en lo prohibido ahí se asocia con el veneno que hay en los labios de esa mujer chuca aquí todos somos limpios porque y que andan en lo ilícito está choco diga conmigo choco va significa sucio va que bien lo sabe hay veneno ahí el que el que quiera creer que allá hay miel que destila veneno le va a penetrar y se asocia se asocia el agenco con el veneno pero también hay otra porción en el libro del profeta Jeremías en el capítulo nueve del profeta Jeremías el versículo número 15 dice así por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel y aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel amarguras veneno muerte es lo que acá se nos da a conocer ahora hay muchos más versículos verdad porque le dije que ocho veces aparecía acá pero también hay un dato importante en tres de estos usos claro al leer la biblia en tres de esos usos el ajenjo está relacionado con el agua contaminada más que asociarse con la muerte más que asociarse con la amargura con el veneno está relacionado con el agua contaminada fíjense que aquí mismo lo tenemos en Jeremías y está en el capítulo 23 versículo 15 yo se lo voy a leer a usted usted busque la cita o apunte por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas y aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra vuelvo a repetir la frase en medio del verso 15 yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel si es agua tóxica eso produce muerte pero está relacionada con el agua contaminada entonces ya tenemos una idea clara aquí acerca de lo que vamos a entrar más en detalles en lo que estamos observando en el desarrollo de esta temática entonces vamos a volver nuevamente apocalipsis capítulo número 8 y a leer el siguiente versículo estamos en el 8 ¿verdad? y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió ¿en qué se convirtió? en ajenjo ya les explicaba que es un arbusto que lo que sustraen de las hojas de este arbusto es el acintos y ahí de las hojas crean el acintio que es el licor pero que eso es tóxico ahora veamos esto la ajenjo entra se esparce sobre las fuentes sobre los ríos caen en el mar y las aguas se convierten en aguas letales es decir en algo que habrá de no ser apropiado para el cuerpo humano sino en algo letal en algo mortífero cuando entra en la introducción les narré el ejemplo del éxodo y también narré lo que ocurrió cuando Israel salió por tres días de camino veamos lo que sucede aquí sangre amarga solóbriga que no se compara a esto que viene aquellos sucesos las personas pudieron verlo como algo natural y lo mismo van a creer que esto es así en el futuro donde Dios pone el ojo pone la bala señores esto no es casualidad sino juicio divino y como las aguas quedaron contaminadas de manera completa entonces Dios pega pega donde al hombre más le duele hermano donde al hombre más le duele ya hemos visto que en la primera trompeta se quemaron la tercera parte de la vegetación verdad tranquilo los hombres no hubieron muertos en la segunda trompeta hemos observado que Dios tocó el mar y se desataron tsunamis destruyendo las embarcaciones y si tocó el mar entonces tocó lo comestible lo comestible alguien dice yo puedo dejar de comer por muchos días pero no puedo dejar de beber el agua y eso es muy cierto se está cien por ciento garantizado que uno puede ayunar por muchos días pero no está garantizado que usted se pueda extender de agua por muchos días eso sí sépalo una persona que no bebe agua va a tener daños terribles en su interior en sus riñones el cuerpo necesita de agua y ahora vean ustedes le tocó las comidas le tocó la vegetación el aire está contaminado le pegó donde más y ahora hermano buscando el agua para beber abre las perillas de los chorros se van a los ríos se van a las fuentes buscando agua alguien me preguntaba respecto a esto pastor y las personas que que le gusta comprar agua cristal bueno y de donde sacan el agua cristal pues no es la misma agua yo trabajé en una empresa donde ahí hacían todo eso pasan por un filtro le echan cloro luego es la misma agua lo único que va envasada es esto si envasan esa agua como va a estar esa agua envasada que no super esto va a estar terrible hermano nadie se libra de los que se queden de los juicios de Dios va a ser algo letal cuando la gente comience a buscar el agua permitan esta nota contaminada aquella si mire hermano cada vez que tomo esa agua mi cuerpo se vuelve chele montón de cloro pura leche pero va a ser terrible y aquí se denota en las últimas expresiones del verso 11 las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ¿a dónde no va a estar contaminada el agua en todas partes con veneno mortal si alguien busca bueno pozo lo mismo los lagos lo mismo la presa lo mismo todo va a estar inservible lo puedo decir de esa manera no adecuado cuando entra este meteorito esta estrella aster y ya ya lo están diciendo en las noticias viene pero este es lo que viene hermano no entra todavía ¿saben ustedes por qué? porque va a entrar en el tiempo en que Dios sabe para quién es esto pero como todavía no es el tiempo y sabe que aquí está la sal aquí hay sal aquí hay sal en esta tierra Cristo dijo ustedes son la sal de la tierra mientras la sal está aquí esto no entra es que no estemos temblando aquí ya viene ni virus ni virus ni minchos nada ni minchos ni virus no entra todavía o sea que el fin del mundo no no inicia todavía si la iglesia está aquí cuando la iglesia sea levantada comienza el fin del mundo pero mientras estemos aquí durmamos tranquilos ok no se levante temblando y buscando sus hijos hijos pensando que el reto la iglesia confiadamente acuéstese y levántese confiadamente que si Dios le ha permitido abrir sus ojos al siguiente día es porque misericordia hay sobre nosotros pero no nos preocupemos porque ahora si usted se ha desviado y viene en una disciplina ahí sí póngase alerta mire porque muchas veces nosotros nos comportamos reacios y decimos eso no es para mí el hermano lo está diciendo para mí denle gracias a Dios que lo estoy diciendo por usted porque Dios lo pone en mi boca pero ante esto no hay escape cuando esto se dé la iglesia está arriba veámoslo desde un plano vamos a verlo aquí para que usted se notifique como va a ser esto verdad porque para eso tenemos la pantalla y miren manitos yo quiero que ustedes se pasen para acá porque quienes tienen que ser obedientes son los primeros son ustedes pasen las sillas para acá y tranquilos ahí sentémonos y veamos esto porque usted lee aquí en la Biblia y lo mismo acá con los hermanos también los que están ahí vengan hermano maestro pongámoslo ahí para que vean los hermanos verdad que lo que viene por delante esto es lo que está escrito en la Biblia ahí suena la trompeta el tercer ángel tocó la trompeta ahí va entrando mire hermano ajenjo y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha esto es lo que se va a cumplir al pie de la letra no hay retroceso ante lo que viene ya todo está escrito son los minutitos nada más dura esto vamos a estar aquí hasta las nueve y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ese es todo que dice usted lo toma en serio o lo toma en broma porque este es serio todo lo que está escrito en la biblia es verdadero si alguno de ustedes duda es porque todavía anda con su corazón lleno de incredulidad y Dios no tiene ninguna compatibilidad con los incredulos bien vale la pena hermano el vivir el evangelio aunque usted tenga que ser señalado tenga que ser denigrado y experimente un montón de sin sabores de sin sabores mientras estemos aquí es mejor llorar aquí y gozarnos allá arriba que reírnos hoy y tener que sufrir en el futuro así es que hermanito vamos a cerrar nuestros ojitos vamos a hacer una oración mientras estamos así así déjalo por favor mientras estamos así mientras estamos así con nuestros rostros inclinados voy a pedir por favor que nadie se vaya a mover de su asiento ninguna de las personas que estemos aquí adentro viene un evento glorioso para nosotros levante sus manos vamos a cantar una alabanza antes de irnos cuanto se puede cuan grande es el levante sus manos entonces al contemplar los cielos y el firma a volumen en los potentes más que lindo es cuando partamos a la presencia de mi corazón en toda la canción cuan grande es el cuan grande es el cuan grande es el mi corazón mi corazón en toda la canción cuan grande es el cuan grande es el cuan grande es el aleluya levante sus manos cuan grande es el vázame cuan grande es el cuan grande es el cuan grande es el ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!